El divertido crossover entre Gran Hermano y Masterchef, los de los programas cocinaron juntos y lo disfrutaron mucho. Desde que finalizó el reality más visto del país, la casa de Gran Hermano, los participantes estuvieron de visita en varios programas y canales hablando de su paso por el juego y mostrando su día a día. En esta ocasión, algunos ex hermanitos visitaron el programa conducido por Wanda Nara. Masterchef y cocinaron junto a los participantes. Marco Ginocchio, el ganador del reality, cocinó junto a Delfina y juntos recrearon un Ratatouille. El participante comenzó a probar algunos de los ingredientes, y para su mala suerte, probó Berro y uno de los condimentos más picantes, esto generó risas entre ellos y se sumó Donato de Santis quien estaba supervisando el plato y logró presenciar el simpático momento. Por otro lado, a Volta Eralfa le tocó cocinar junto a Juan Ignacio Feibelman, mientras que Romina Uriglo hizo junto con Silvana Díaz. Los dos participantes tuvieron 60 minutos con la caja difícil que tenía Pato entre otros ingredientes. Cuando la conductora, Wanda Nara realizó el conteo final para que los participantes levanten sus manos. Los ex-GH se acercaron a ella para despedirse, y fue el jugador más polémico del reality el primero que tomó la palabra. Recordando también cuando años atrás quedó afuera de las audiciones de la competencia de cocina más exigente del mundo. La experiencia fue excelente, también ganarle de nuevo a Romina, porque nuestro plato es excelente. Disparó al Fá, a lo que la ex-diputada abrió sus brazos sin poder creer lo que éste le decía a la conductora. Luego de que se diera la entrevista exclusiva que Marco Ginoxio tuvo con gente. El ganador, por voto popular, de Gran Hermano 2022, reveló datos que todos desconocen de él. Es que, aunque él asegura que no siente que haya sido tan misterioso como le señalan sus compañeros y periodistas. Lo cierto es que el primo sigue siendo un enigma para muchos. Me cuesta saber exactamente por qué gana la gente recibió mucha información sobre mí a lo largo de estos meses. Entonces, no sé exactamente qué evalúa la hora de elegirme, confesó el ganador del reality más visto del país. Tras ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a hacerse con los 19 millones de pesos y el corazón de todo el país. La primera cosa que no saben sobre mí, es que mi comida favorita es el asado y la segunda que fui al colegio Belgrano en Salta. Contó Marcos de Gran Hermano en el desafío que le preparó gente. Además, mientras lucía una campera denim. Remarcó que su color favorito es el azul, dato que terminó de cerrar el armado de los vlogs para la divertida producción de fotos que realizó con gente. Por otra parte, las últimas dos cosas que el ganador de Gran Hermano quiso revelar estuvieron relacionadas con actividades deportivas que disfruta realizar en su tiempo libre y acompañado de sus amigos. La cuarta cosa que no saben de mí es que me gusta mucho jugar al tenis. Y la quinta es que una de mis actividades favoritas es salir a andar en caballo con amigos, enfatizó el primo.